¡Tenemos que cambiar esto! ¿Cómo? Ahora os lo enseñamos. ¿Qué pereza tenerse separados los plásticos, el papel y el cartón para reciclar? Te estás equivocando de basura. ¿Qué más da? No, no da igual, no podemos cambiar el mundo de repente, pero poco a poco, cada uno aportando nuestro grano de arena, lo lograremos. Tienes razón. ¡Ayúdanos a cambiar poco a poco nuestros malos hábitos! ¡Qué mal es la gente! Solo piensan en ello, si no piensan en el daño que le hacen a la naturaleza. No nos podemos quedar mirando, tenemos que recogerlo. ¡Qué cansancio! Mejor ir en coche. No, no es mejor ir en coche, así haces deporte y además contribuyes al medio ambiente. Tienes razón.